gastamos mucho dinero en comida determinar los gastos que usted tiene mensualmente de cuánto yo pago de buenas tardes bienvenidos un día más al canal yo soy rosane y esto es rosy tv bueno bienvenidos a una tarde fría ya noche ya el frío se está empezando a notar aquí donde vivo y el el otoño está cobrando su paso miren aquí qué linda las hojas cayendo por primera vez en 31 años voy a vivir una época de una estación del año que en cubano podía no podía vivirla ya que es verano en una nueva etapa en mi vida bueno como pudieron ver en el título del vídeo del día de hoy desde que yo llegué aquí a eeuu y bueno que estoy viviendo aquí en el estado de georgia muchas personas me han dejado preguntas inclusive en vídeos por instagram de cuánto gasto mensualmente viviendo aquí en este estado viviendo aquí en eeuu y bueno esto es lo que voy a responder el día de hoy este va a ser el vídeo va a ser un vídeo bien interesante ya que bueno es otro estado completamente diferente a los que muchos estados que vienen aquí a vivir que como la florida hoy vamos a estar viendo cuánto gasto mensualmente pero en este caso cuánto gasto mensualmente para dos personas porque recuerden que yo estoy aquí con mi esposa así que si este es el vídeo que estaba buscando te invito a que te quedes conmigo bueno lo primero que usted necesita tener claro es la renta cuando usted va a pagar de renta donde usted debe vivir qué lugar va a escoger eso es lo primero que usted necesita saber para determinar los gastos que usted tiene mensualmente porque no va a vivir abajo de un puente no va a vivir de arrimado en algún lugar siempre al principio cuando uno está en algún lugar si te van a dar la mano pero va a llegar un momento que usted que viene llegando o que viene por ahí en camino va a necesitar un lugar para vivir porque cada quien tiene su propia forma de vivir cada día entonces es lo primero el primer dinero que tienes que apartar y que tienes que saber dónde te vas a rentar llegando aquí a la casa yo voy a caminar me haciéndolo el vídeo por el camino para que se sienta un poco como más familiar entonces les voy a decir más o menos vengan aquí mi tacita y esta tacita la la mandé a buscar de cuba la te vi en cuba y entonces ahora la estoy usando aquí entonces para la renta yo aquí ya yo hice un vídeo de mis rentas y no lo han visto por aquí pueden venir aquí a la esquina a buscarlo de cuánto yo pago de renta aquí donde yo vivo primero tienen que tener una cuenta algo en consideración cuando van a sacar gastos de algún lugar donde se van a mudar yo vivo en georgia la capital de georgia es atlanta o sea al ser la capital como son en todos los lugares atlanta va a ser más caro que otros lugares alrededor o sea zona un poco más de campo claro que hay los pueblos más apartado la renta y todo lo demás va a ser muchísimo más económico que si lo hace en la capital yo específicamente no vivo en atlanta yo vivo alrededor de unos 45 minutos de atlanta y aquí la renta es mucho más económica aquí en esta parte de georgia los digo porque tengo muchos amigos en la florida se usa mucho en el tema de rentar los beymans los sótanos que las personas hacen cuando compran casa hacen los beymans para con esos beymans los alquila y muchos auto pagan sus casas mensualmente o sea hacen dos beymans los rentan y ese dinero de sus beymans pagan su casa automáticamente están también los efficiency que es donde yo vivo y están también los apartamentos y las casas completas que bueno ya sería en el caso de que tú tengas una familia muy grande enormemente entonces yo aquí pago mil cincuenta de renta pero bueno el gasto compartido serían 525 mi esposo y 525 yo lo que completarían los mil cincuenta de reno lo que yo frío aquí seguimos con el tema de conversación del día de hoy que es gastos en un mes también hay alguna cosa que tienes que tener en cuenta a la hora de rentarse que le va a llevar a ahorrar muchísimo más dinero si de rentas en un oficio en sí o en un beymans dentro del precio de la renta bien incluido el agua y el internet y la electricidad que es algo fundamental porque te vendrías ahorrando tres cosas que no tendrías que pagar mensualmente ya si te rentas en un apartamento si tiene que pagar muchas de estas cosas tienes que pagar la renta el agua parte la electricidad y además tienes que pagar el internet que consumas en ese apartamento donde estás viviendo otra cosa también a pagar es que muchas veces cuando te rentas en apartamentos hay ciertos apartamentos estos ciertos condominios que pagas o ciertas cosas que hay que mantener dentro de esos condominios que eso no viene incluido cuando te rentas en un efficiency o en un beymans en mi caso en los mil cincuenta de renta me incluyen electricidad agua internet y además algo muy ventajoso que no lo incluyen en todos los efficiencies ni en todos los beymans el tema de que tengo la bandería dentro de donde esté viviendo sea aquí mismo me incluye una bandería que está en la parte de atrás donde tú vas y lavas eso sí solamente puedes lavar una vez a la semana porque aquí hay otros inquilinos aún no tiene su día de lavado por ahí uno se ahorra muchísimo dinero y es una muy maravillosa ventaja el que todo te ven incluido en el precio de la reina otra de las cosas a tener en cuenta y es muy importante es el tema de cuánto se gasta en comida que es algo que viene como en el segundo lugar de gastos mensuales ahora voy a coger algunas cositas aquí estoy en un mercadito chiquitico y ven haciendo así como es como una gasolinera pero no es una putri que es lo que normalmente se usa aquí en estados unidos a veces yo vengo a comprar aquí porque me queda justamente al lado del trabajo no es recomendación que hago de contar aquí regularmente porque todo lo venden mucho más caro pero viene a comprar esta sopa instantánea que necesite además voy a coger un jugo para merendar en la casa normalmente yo no gasto nosotros no gastamos mucho dinero en comida o sea yo lo encuentro bastante económico para las cifras que ellos de otras personas recuerda que nosotros somos dos personas y ya yo he hecho en este canal dos vídeos comprando en dos diferentes supermercados al igual más cada uno tiene sus precios diferentes me imagino que en otros también compran muchas cosas el precio de lo que tú vas normalmente una compra semanal varía muchísimo normalmente nosotros dos gastamos de 100 a 120 dólares semanal o sea que el gasto mensual de comida vendría siendo como unos 480 dólares para todo el mes y eso incluye que compramos todo lo que necesitamos para de comida para todo ese mes bueno lo que yo me tomo mi cafecito hablemos de otro gasto bien importante que se tiene aquí en estados unidos y es que al estar en un país super desarrollado obviamente que el transporte es algo principal y les digo que aquí en estados unidos no se usa mucho el tema de estar caminando por las calles yo de hecho al principio cuando llegué que tenía que caminar que me veía caminando me daba hasta pena les digo así sinceramente he sentido en algunos momentos impotencia de ver a muchos en un carro y yo caminando por la calle y en de verdad que se siente súper mal y muchas veces decía las personas que van en el carro me están observando porque yo voy caminando por la calle porque literal si yo he tenido dos personas caminando al lado mío pasando por al lado en ese momento ha sido mucho ha sido una tremenda coincidencia también depende de la parte de la ciudad donde esté viviendo el barrio donde estás viviendo yo antes al principio vivía en un barrio completamente americano obviamente que no vas a ver absolutamente nadie caminando solamente por los alrededores las personas que pasean sus perros pero para salir obligatoriamente tenías que tener un carro porque los negocios quedaban un poco más apartados de donde yo vivo ahora aquí que es un barrio latino todo se hace mucho más fácil porque me quedan muchas cosas cerca que puedo ir caminando a lo que iba quedado una buena explicación cuánto yo gasto mensualmente en transporte bueno mi trabajo me queda a siete minutos caminando ida y siete minutos regreso yo voy caminando mi trabajo inclusive si voy rápido me lleva cinco minutos por ahí yo me ahorro no tiene que coger un uber y el mercado me queda muy cerca el mercado walmart y vamos caminando pero al regreso de la compra siempre tenemos que pagar el uber hasta acá el uber hasta acá eso es todo lo que de semana sea sábado o domingo cuesta de 8 30 a 9 dólares por lo que yo les voy a incluir los cuatro fines de semana que tiene el mes sería 9 por 4 36 dólares de uber que se gastan en regresar a la casa con la compra que se haga porque obviamente no vamos a cargar esa compra hasta acá hasta la casa puede que está lloviendo puede que haya frío y ahí sí es verdad que hay necesidad de coger un carro obligatoriamente bueno por ahí van 36 dólares y suma de a eso que yo los sábados o los domingos que son los días que yo tengo libre y utilizo para grabar en el momento que me voy a trasladar para ir de un lado al otro utilizo uber o lift normalmente al principio yo usaba mucho lift porque en ocasiones el lift tiene la opción de que el carro llegue en 15 a 20 minutos y te ahorras un poco más aunque haya que esperar un poco más de tiempo pero te ahorras puede ser dos dólares tres dólares un dólar chicos lo que usted se puede ahorrar se lo ahorra y bueno yo los sábados salgo a algún lugar a distraer mi mente y ese distraer mi mente lo enfoco en grabar videos para ustedes ya sea para mi canal principal o para mi canal secundario y voy conociendo lugares pero esos lugares son cercanos aquí donde yo vivo yo nunca me he permitido pagar un uber de algún lugar que cueste 30 dólares porque ya estamos hablando de palabras mayores sería 30 dólares ida y 30 dólares regreso por lo tanto lo más caro que yo he ido ha sido 15 16 dólares lo máximo 18 o sea que yo vengo sacando la cuenta de que yo mensualmente en uber o sea en taxi me podría gastar como unos 150 dólares uno para venir del supermercado con la compra y segundo lo encuentro como una inversión que yo hago que yo recupero el dinero y obtengo ganancias porque salgo a grabar mis videos y obtengo beneficios por eso pero bueno como gastos ahora mismo que voy a decir aquí de transporte 150 dólares pensar que yo no tengo carro aún o sea tengo que coger taxi pero una vez que tenga carro ahí viene el gasto que no sé si ese carro lo voy a tener de letra o si lo voy a pagar al cash pero si lo pago al cash tengo que pagar el seguro mensualmente que es lo que te permite si tienes algún accidente que seguro te cubra ese carro porque sean así seguro créeme que es realmente un buen rollo y bueno si es de letra de letra porque en algún momento en este país hay que hacer crédito por ahora no tengo el gasto del carro ni tampoco tengo gasto en gasolina lo que tengo es el gasto en transporte vayan sacando por ahí ustedes sus cuentas de cuánto más o menos va dando la cifra de lo que se gasta mensualmente otro gasto sustancial que tengo aquí miren acá ahora en la pantalla es el tema de las aplicaciones de pago o sea aplicaciones para ver televisión que puede acceder a películas series documentales todo lo que se te ocurra en cubano podía darme ese lujo aunque aquí no es un lujo la mayoría de personas lo tienen en cubano puede hacerlo porque obviamente no tenía tarjeta para poder acceder a pagar este tipo de aplicaciones aunque y además en cuba netflix está bloqueado aunque muchas personas se podría abrir a veces con bpn este es otro gasto que lo incluyo dentro de los gastos que tenemos mensualmente mi esposo y yo yo tengo varias aplicaciones de pago uso netflix que es la que más yo utilizo bien tengo amazon prime tengo la opción de amazon prime que le da acceso a ver el amazon prime aquí en el televisor y obviamente el acceso a dentro de la aplicación de prime a la hora de recibir productos que te llegan con no tienes que pagar el envío te llegan con mayor antelación y además estás puedes tener acceso a las ofertas de los los prime day los black friday de hecho hace poco fue el prime day el día 10 y 11 de octubre y pude y uno puede obtener varios descuentos teniendo esto de prime además de eso tengo dos aplicaciones de pago que son las que utilizo normalmente para trabajar en youtube uno es el editor de vídeo porque yo uso donde ser filmora para quitar esa marca de agua tan molesta debo pagar para que no me salga y usted no le salga en los vídeos y además tengo la aplicación de pago epidemic sound que es una aplicación donde tú puedes usar la música que está ahí si pagas para usarla en redes sociales youtube facebook instagram y no te salta el copyright que es tan molesto y tan confuso muchas veces entonces mensualmente nosotros estamos alrededor de 70 dólares de aplicaciones de estas pagas que lo incluimos obviamente como gasto que tenemos acá en la casa ahora hablemos del gasto de algo muy importante y necesario en nuestras vidas desde hace muchos años para acá es el tema teléfono móvil el móvil cuánto gastamos de teléfono móvil mensualmente bueno nosotros estamos en la compañía t-mobile y gastamos de teléfono mensualmente 90 dólares o sea 45 dólares para una línea y 45 dólares para otra línea esto te incluye obviamente internet ilimitado y todas las ventajas que llevan una línea telefónica en estos países que son desarrollados entonces incluyan eso ahí dentro de los gastos mensuales por porque sin teléfono no puede estar ya que lo requiere para muchísimas cosas que necesitas ya sea para buscar trabajo para poder comunicarte y aquí si el teléfono es muy muy necesario para muchísimas cosas ya es de noche y no son ni las 8 de la noche ni las 8 bueno aquí estoy yo en el portalito de mi casa aprovechando los últimos momentos que hay de de calor porque ahorita no va a ver quien salga aquí cuando lleguen dos semanas más no va a ver quien ponga un pie se apagó el bombillo por sensor y enciéndete ya se encendió no va a ver quien ponga un pie aquí fuera de dentro del cuarto ahora la parte que quiero incluirles que lo dejé para el final es lo que yo vendría incluyendo en lo que es otros gastos esto viene siendo por ejemplo si compras algo que necesites maquillaje un par de zapatos ropa que necesites para alguna ocasión yo realmente me siento afortunada porque al estar aquí y tener mi trabajo aquí en las redes sociales colaboro con muchas marcas milano temo y he tenido muchísimas cosas buenas muchísimas ropa buena que yo digo que para mí ha sido una bendición entonces yo por esa parte de ropa no es que no compre si compro porque no y no pero no me gasto tanto que vamos a entrar porque la luz no me deja no me deja concentrarme o sea entramos porque la luz no me dejaba hablarles bien entonces yo les digo que me siento bastante afortunada por esa parte porque no tengo que invertir tanto en ropa aunque si yo compro pero cuando compro no es la cantidad que necesitaba cuando inicialmente que llegué aquí que llegué sin absolutamente nada hace 10 meses yo llegué aquí con una licra un pullover y un blumeo yo no tenía nada y los que siguen este canal desde el principio saben que yo no tenía absolutamente nada por eso todo esfuerzo y sacrificio es recompensado y si voy a comprar algo porque no yo me voy muchas veces a tiendas de segunda mano que de hecho aquí cerca donde yo vivo tengo una muy cercana aunque también voy a bullington arroz a marcha que ya yo le he hecho vídeo con otro canal que yo voy que son tiene donde obtienen cosas muy buenas de calidad nuevas de marca y salen mucho más económica pero yo voy a tiendas de segunda mano disculpen los que no comparten mi humilde opinión pero ahí te ahorras muchísimo dinero y hay cosas que están absolutamente nuevas entonces decirles que yo en la parte de otros gastos pondría un presupuesto de 150 dólares de lo que yo dedico para hacer otros gastos ya aquí le hice un resumen en este vídeo de lo que gastamos mensualmente y el total sumando todas las cosas el total en este vídeo de lo que se gasta mensualmente nos vino dando la siguiente cifra llegó el momento de sacar la cuenta de cuánto nos va a dar mensualmente lo que gastamos aquí en eeuu decíamos 1050 de renta 480 de comida las aplicaciones de pago son 70 dólares en transporte se gasta 150 dólares en teléfono son 90 dólares en teléfono son 90 dólares y en otros gastos son 150 dólares lo que da un total mil 990 dólares mensuales es lo que gastamos mi esposo y yo viviendo aquí en eeuu específicamente en georgia el estado que está encima de la florida en una ciudad de georgia no en la capital del estado esto es lo que gastamos mensualmente mil 990 dólares ahora yo quiero que tú me dejes dicho por ahí abajo en los comentarios si vives aquí en eeuu en qué estado vives y cuánto gastas mensualmente en tu casa con los gastos que te con los gastos que te he mencionado aquí en mi vídeo y también me pongas cuántos miembros de la familia viven en tu casa entonces chicos hasta aquí el vídeo del día de hoy creo que esto es un vídeo va bien importante bien desglosado compártelo con tus redes sociales porque a lo mejor alguien le interesa está pensando mudarse hasta estado o bien en camino y va a vivir aquí compártelo dale like para que el vídeo tenga buena interacción dentro de la aplicación y bueno nos vemos en el próximo vídeo que va a ser muy pronto mientras les mando un beso grande donde quiera que estén y nos vemos en la próxima chao